Con la finalidad de optimizar su estructura operativa, Biopapel, la empresa tenedora de la marca Escribe, va a fusionar tres de sus subsidiarias. Biopapel reorganizará su estructura interna, lo cual implica que fusionará a tres de sus subsidiarias. A través de un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, el fabricante de las libretas Escribe expresó que actualmente cuenta con ciertos negocios que duplican funciones o que simplemente han dejado de realizar operaciones. Las divisiones que se fusionarán son Biopapel Nacional, que produce papel periódico, pond y para cajas. También Biopapel Products, que fabrica papel para empaque de cartón corrugado y sacos, así como Biopapel Inmobiliaria, que arrenda inmuebles. La compañía descartó que esta reorganización interna provoque cambios sustanciales en sus activos. Puntualizó que estos ajustes generarán una estructura operativa más eficiente. Se espera que este reacomodo concluya antes de que finalice de 2016. Informó José Sánchez Perales. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!